¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi mundo cayó víctima del Fleshmancer hace mucho tiempo. Está completamente perdido. Arriba, la base del cielo produce nubes horribles que impiden que la luz del sol llegue a la superficie y la luna la hundió en el mar. ¿Lo entendéis? La luna y el sol están desconectados. No habrán más niños del solsticio. ¿Nos ayudaréis? ¿Sabes que sí? ¿Por dónde empezamos? Vamos primero a mi casa. He estado fuera demasiado tiempo. Mi pueblo son... ¿como yo? Sí. Uno a uno. El perverso catalizador, una máquina diabólica inteligente, lo fue convirtiendo en cyborgs. Con la inmortalidad que nos confiere esta forma, mi pueblo observa impotente mientras el morador del terror se alimenta de sus almas. Será él. Lo siento mucho. Vosotros podéis ayudarnos. Por eso me marché. Para encontrar a los guerreros del solsticio. A vosotros. Si conseguimos retirar las nubes de él, las nubes de la luna volverá a brillar. Entonces, el morador del terror será vulnerable. Purificaremos su mundo, te lo prometo. Yo también lo prometo. Gracias. Llegar hasta la base del cielo no será fácil, pero es posible que hayan descubierto algo en mi ausencia. Vamos a Repine, mi pueblo natal. Quiero mostrarlos a lo que nos enfrentamos. ¿Y qué hay del Fleshmancer? Su guarida está en una parcela de tierra voladora. No tengo ni la más remota idea de cómo llegar. Vale, lo primero, lo primero. Vamos a tu casa. Repine está en la isla Cerú. Cerú, ¿le a ver? Esa es la isla que nos faltan. Al este, la salida es de aquí. La fábrica abandonada. Podría suponer un desafío, pero hemos pasado cosas peores. Bien, te seguimos. Algunos componentes de tecnología avanzada, lo que parece ser habitual en el mundo de Serai. Ya la vamos a tener como un cyborg. ¿Qué dices? No me esperaba este giro. No me esperaba nada este giro. La entrada es que es un... ¡Ostras! ¿Es el mismo mapa? No, es un mapa distinto. Me voy a dar una vuelta. Lo mismo que hicimos. La luna en el fondo del mar. Ok, algo se habrá con la luna seguramente. Un tipo de portal. Ya está la isla donde nos pidió Serai que viniéramos. Una base. El castillo del Fleshman Serai aquí arriba. Pero claro. Echa pieles sacrosantas. Eso no sé qué es. No, esto no sé. Hay un gigante. Ay, perdón. Un... 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 Esto de... Uno de los santuarios. De hecho, el último de los santuarios. Parece que hay una cueva ahí en el mar. ¿Y aquí qué hay? Estación de Red de la Velósfera. Que ahí es para transportarte seguramente. Ay. O sea. Es la única isla como tal. Que podemos... Que estamos explorando. A ver qué vamos a dar. ¿Cuánto tiempo llevamos? Quería dejarlo ahorita. Pero... ¿Puedo decir cuándo? No está. Es la fogata. Me está llevando mucho la atención. Me está lanzando. Ahora. La pregunta es. ¿La tecnología... De las dagas de Serain? ¿Son... Entre planos? ¿O simplemente esto de... Después de... Está cerrado. Pero parece que se puede subir por el techo. Receta de Sashimi. Es que no te... Es que no te esperas de esta mierda. Es que literalmente no te esperas de esta mierda. Ah. Yo pensé que íbamos a abrir esta puerta. Ah, está bien. Es la entrada. Y así te abre. Está cerca. No seқai. Pa. Yán, camINGp 2015. Yán, 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 más, 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 más... más... la música cambió mucho más tecnológica no sé si llamarla tecnológica retro no lo voy a dar otra parte ¿no? wey, garl, las subidas de nivel mira uno más de banano ataque físico, no tiro ataque físico magia? es balancea para que se quede equiparado la magia y el magia? no las defensas... equiparamos defensas le hubiera encantado ver todo un mundo nuevo y tecnológico armadura de placa de fútbol 179 vidas, 182 esto pide el descalzo? es raro ok usar una crua láser pero que una tarjeta de identificación no puedo hacer yo el que inicia los combates? no tiene pinta no? no puedo hacer yo el que inicia los combates? no me gusta esto no me gusta ostras que no sirve de nada no 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 Yo no puedo empezar los combates, pues, bueno, tres de veneno, dos lunares, nah. A golpe es débil. Ok, eso es peligro. Eso sin duda es peligroso. Ok, es débil a golpe contundente. No tan débil. Uy, casi. Sí. Se va a decir no tan débil para morir de verdad. 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 Se me dificulta bastante. No tan débil para morir de verdad. 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 Porque tengo una unidad de energía. Al menos ahorita una tarjeta. ¡Vamos! No entiendo lo de las grúas. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Oye, what? ¿Qué? 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 Lo positivo es que este era el único cofre de la fábrica abandonada. ¿Qué? 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 JUMP ¿Qué? 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 ¿Quiénacağa la una buena habitación. No, vamos a ver. La otra. Los escudos. Los escudos. No, no, no. Es un escudo. Es un escudo. Por uno de vida ¿En serio? No, no, no. ¿No es un escudo? ¡Gracias! 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 Mineral cibernético mundos Mineral cibernético Mineral cibernético El No creo que los mate, pero aún no he visto que le ponga el escudo al otro, así que seguramente que uno se iba a morir y el otro se va a caer con el escudo. ¿La mater? No, no es tan buena contra el segundo. Tineros, sashimi, disco de planos y huevito. Saga del ciber, ¿qué? Plancha de placa de fuego. Lo mismo hay que hacer que uno de ellos no genere un escudo para poder matar a los otros. Ah, no, placa de potencia. Ah, perfecto, autodestrucción, lo que quería. No, placa de potencia. 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 Batería de cibermaja completada enviándola a la sala del elevador, usa una grúa de latre para manipularla con seguridad. ¿Qué chica? ¿Qué chica? Eso va a alimentar el elevador y ya podemos posiblemente salir de la fábrica después de todo esto, pero por si se viene algún boss, que no lo creo porque normalmente siempre el boss está después de la segunda guerra. Ah, no, directamente salís. Parece que no hay boss. Sí, directamente salimos. Y en Repine hay tres cofres. Suena mucho a Stardew esa. Todo es nuevo. Has pescado una esponja de silicio. Tiene un ojo biónico. Un lota láser. Aquí hay cuatro tipos de peces. Así que uno de ellos. Ah, este es de hecho. Lenguado de bobina. Cibercangrejo. Parece que son todos los peces, ¿no? Tiene pinta que son todos los peces. Son veinte especies diferentes, parece. Más que nada porque sonó el logro. El logro. Ostras. Mi casa está arriba del todo. Podemos trazar un plan ahí. No queda paz en nuestros corazones. Ah, que esta es una posada. ¿Ya está? Detrás de la posada. Ojalá hubiera alguna manera de animar a la población. Parece que soy el único par de ser ahí. A bien todavía le queda energía, pero no soy un guerrero. Eres de otro mundo, ¿no? Ahí tenéis algún juego. Gira rodillas. Gira rodillas. Eso es una divertida. Me harías el favor de preguntarle a la ojera de tu mundo si de alguna forma de que entreguen aquí una mesa. Me encantaría jugar al gira rodillas. Ok. Dame algo dulce de comer. ¿Pudil? Muelo bastante dulce. Dame algo dulce de comer. Dame algo caliente de comer. Y me falta preparar las cosas. Y descanso. Tengo acceso a una hoguera, ¿no? Para poder calentar. Sí. Cocinar. Algo caliente. ¿Y eso es reconfortante? No. No. Pine. No hay nada que se vea realmente caliente, ¿no? Y eso puede ser. Algo helado puede ser un Paffrit. Por si llega a pedir algo helado, no lo sé. O sea. O sea. Y... Nos faltaría, entonces, ganar en este gira rodillas. Pero obviamente no debería dar una recompensa. Eh... Guiso. Que rico. algo con carne sashimi es pescado creo que es la única evoguera que tienes dentro de los pueblos algo con carne puti el puti era la vez con carne el estofado también sería con carne pero el bocadillo de carne seguro es con carne mira que no estaba utilizando los sitios diarios para revivir que rico da malo ligero para comer no, está no ligero el sashimi algo ligero entiendo por una entiendo que sería una ensalada o algo así ligero, dulce y sencillo Ah, salado ¿Tengo algo para ti? Algo del agua Ay, ahora si el sashimi ¿Esto es pescado? Esto es todo lo que quería y más dispensando recompensa Ok Entonces, ya estamos con esta Nos faltan dos conchas más De... Eh, dos conchas más Que hay aquí Dice que está detrás de la posada Pero cuidado que es invisible El problema que detrás de la posada El problema que detrás de la posada Oh Brilla El problema que detrás de la posada significa Arriba o abajo ¿Qué? Ah, por aquí llegarías, ¿no? Por la... Alguien debía de saberlo Nos hicieron demasiado ¿Valítame? Bar y quebrantado ¿Val? Patilla cero Uff Ok Minerales da más No, espate Seguro aquí no vale nada Vendí el equipo de Gar Un implante para serial que elimina una estrella de los aliados Elimina una estrella de los aliados en estado noqueado Interesante Elimina una estrella de los aliados en estado noqueado La vida es interesante Elimina un grupo recupera un colonometro en un bloqueo si esta bien El problema es Y este de... bueno por el momento Vamos a equiparla como un copia Esta sella con un cifra poderoso puede que un encriptador nos saque del paso Encriptador Tashimi Noventa Voy a separar Voy a separar Voy a separar Y 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